Si tan solo pudiera quedar embarazada, esa horrorosa no puede ser más que yo. Tengo que hacer algo para que Nicolás se olvide de ella para siempre. ¡Tú! ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! Algunas su pasado las condena. Ahora que eres viuda, sí hay algo que me interesa. Y otros verán su futuro en peligro. Vamos a otro lugar, jefe. Vamos, si este es un buen café. Ah, es que... Cada vez más cerca de su gran final. ¡No, no! ¡Jefe, jefe! ¡Aaah! ¡Maldito! ¡Cálmate! ¡Nadie besa a mi mamá! No te pierdas. Al fondo hay sitio. Este martes a las 8 y 30 de la noche en América. ¡No, no! ¡No! 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 ¡No